hola qué tal cómo están yo soy Zeus bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un videito para enseñarles cómo actualizar la bios de su tarjeta madre ASRock P450M The Legend ok lo primero que tengo que hacer es escribir en google sea entrar a la página oficial de ASRock o directamente en google buscar el modelo de la de la tarjeta madre entonces vamos a poner ASRock está P450M Steel Legends aquí está es esta tarjeta bastante económica y con muy buenas especificaciones y que en lo particular a mí me ha resultado bastante buena aquí la tenemos existen dos versiones una de ellas es sólo se sólo se distribuía en japón que es de color rosa muy bonita ella para las que quieran hacer una un ensamble color rosa así mismo también hay una una versión para intel que la diferencia es que él en donde se pone el el m.2 tiene disipador este no lo tiene ok bueno nos vamos aquí donde dice su port soporte como pueden ver aquí está en la bios de la pink edition que es ese el color rosa pero el que nos interesa a nosotros es este ok este es el más reciente aquí te da las instrucciones de cómo lo puedes instalar ok vamos a vamos a descargarlo es la versión global y aquí lo tenemos ya lo descargó para poder hacer que lo reconozca el sistema la memoria usb en el flash drive tiene que estar en el formato FAT32 a 32 ok entonces para actualizar en formato perdón para tener tu usb en formato a 32 sólo tiene que darle clic derecho en formatear y aquí donde dice sistema de archivo ponerle FAT32 ok y le damos en formatear perfecto formato completo abrimos aquí la memoria usb y arrastramos el archivo y aquí ya lo tenemos y lo que tenemos que hacer ahora es reiniciar nuestra pc reiniciamos la pc y presionamos F2 o DELETE para poder entrar a la BIOS esta es la interfaz aquí podemos hacer Overclock pero este es lo que nos interesa donde dice Tool ok nos vamos aquí donde dice Instant Flash bueno antes les voy a mostrar la versión de la BIOS que tenemos que tengo es la P3.20 ahí esta es esa ok entonces ahora nos vamos aquí en ese Tool y elegimos la opción de Instant Flash aquí ya nos reconoció la memoria usb aquí podemos escanear para encontrar otro dispositivo pero no es necesario porque ya lo reconoció y le vamos a dar en actualizar aquí nos pregunta si estamos seguros de querer hacerlo le decimos que sí está de más decir que mientras esté realizando este proceso no deben apagar su máquina deben de reiniciarla puede tardar mucho pero si tarda demasiado pues déjenlo terminar no hagan nada vamos a esperar a que termine y ahora regresamos ok aquí ya está a punto de terminar en mi caso no tardó tanto tardó unos 3 minutos vamos a reiniciar nuevamente la PC para checar que todo haya salido bien volvemos a presionar volvemos a presionar F2 ok aquí estamos en la BIOS nuevamente ya me actualizó a la 4.20 pero aquí estoy viendo que me cambió la frecuencia de mis memorias RAM debería estar a 3.200 bueno aquí nos dice OC Twerk es donde se cambia tenemos que activar la el XMP activamos el XMP a 3.200 megahertz y ya estaría listo también me cambió el también me quitó el el overclock que ya había hecho pero eso le voy a daré y salimos y guardamos los cambios le damos en que sí bueno amigos esta ha sido la forma de actualizar la BIOS la tarjeta madre ASRock B450M Steel Legend como pueden ver no es un proceso difícil en realidad es un proceso muy fácil pero que a algunos nos da un poquito de miedo hacerlo por pues por el miedo de echar a perder la tarjeta madre como pueden ver no pasa nada es muy fácil es muy sencillo y esto se hace específicamente para poder instalarle las nuevas versiones de Ryzen como pueden ver aquí en las en el soporte te dice para que aquí está tú puedes ponerle ya puedes ponerle el Windows 11 por ejemplo y ya puedes instalarle una un procesador Ryzen 5000 en mi caso yo quiero un Ryzen 7 5800X creo que se llama y entonces con esta BIOS tú ya le puedes instalar este procesador bueno amigos espero que les haya gustado el video es así deje su suculento like suscríbase al canal si es que aún no estás suscritos y nos vemos hasta la próxima adiós